Creo que es una etapa muy linda de la universidad, este inicio de actividades siempre con los ingresantes. Fundamentalmente porque son los jóvenes que vienen con muchos sueños, con muchas expectativas, por supuesto con muchas ansias. Y bueno, es un momento especial. Uno ve toda esa juventud, esas ganas de transitar la universidad, con todos los sueños a cuesta. Y realmente es muy bueno poder formar parte de estos momentos y donde uno comienza a acompañar a los jóvenes en el transitar de la vida universitaria. ¿Cuál es el mensaje concretamente en este acompañamiento? Mira, creo que fundamentalmente lo importante es que los chicos valoren la universidad como una institución educativa pública, con esa posibilidad que les da de la educación gratuita universitaria, que realmente tienen que valorarla, valorar la universidad. Y simplemente aprender a convivir en el ámbito de esta universidad, con su comunidad, en el intercambio de ideas, de propuestas, adquiriendo conocimiento y en ese transitar, en el logro de un objetivo final que es el de la carrera que ellos anhelan. Y si no es la que a lo mejor piensan ahora, como decíamos en un comienzo, quizás otra, porque muchas veces el hecho de estar en la universidad, conocer otras propuestas, también por ahí le genera esa posibilidad de poder pensar en otra alternativa. Si bien en la carrera que están transitando a lo mejor no se sienten cómodos y seguros, pueden tranquilamente estar buscando otra opción que la universidad tiene, afortunadamente. Así que creo que básicamente uno trabaja en estos aspectos. Y en el acompañamiento, fundamentalmente en este cambio que hay de la vida que tienen en el secundario, de transitar por la secundaria, muchas veces están apegados a la familia. Y bueno, hoy en un transitar totalmente diferente, muchos de ellos, casi la mitad o más de la mitad de los chicos vienen de otros lugares. Así que transitar este cambio de lugar, de gente y lejos de casa, bueno, sin duda es una instancia bastante estresante para ellos, pero es bueno acompañarlos en eso.